Según informaciones, estos adolescentes rondaban por una universidad ubicada por inmediaciones de la avenida Beni Tercer Anillo en busca de sus víctimas. Ellos fueron sorprendidos por la policía en posesión de un arma de fuego. Son dos sujetos en motocicletas menores de edad, adolescentes, que al mando de una motocicleta y un arma de fuego se encontraban en la intención de realizar algún tipo de atraco. Ellos habrían amenazado a una pareja, pero no se concretó ningún robo y al ver la proximidad de la policía, de la patrulla policial, estos huyeron. Se dieron a la fuga, pero fueron alcanzados por nuestros oficiales de la Patrulla de Ayuda y Cooperación Ciudadana, PAC, y posteriormente remitidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ambos son menores de edad, ellos se encontraban a bordo de una motocicleta sin placa. El Ministerio Público ya tomó conocimiento sobre este caso. No tenemos denuncia formal en este caso por algún hecho delictivo como tal. Sin embargo, el tema de la portación de armas u otros objetos serán objeto de investigación. Es un arma pequeña, calibre 22. Ambos serán puestos ante un juez del menor en las próximas horas. Ellos son investigados por el delito de tenencia y portación ilícita de arma de fuego.